La familia del estudiante universitario Norberto Ronquillo Hernández, secuestrado y asesinado en la Ciudad de México, llamó a las autoridades capitalinas a no politizar y detener las filtraciones sobre el caso, así como a dejar de litigar a través de los medios de comunicación. Afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Perla Yadira Escalante, representante legal de la familia Ronquillo Hernández, lamentó que los avances en la indagación se difundan primero en los medios de comunicación y los familiares sean los últimos en enterarse. La familia Ronquillo Hernández fija su postura ante los últimos acontecimientos que evidencian la falta de respuesta inmediata y capacitación de las autoridades capitalinas en materia de procuración, impartición de justicia y resguardo de evidencias, así como las acciones inmediatas que hablan de la desesperación por cuadrar y no por investigar a fondo este suceso. Por ello, hacemos un llamado a la Jefa de Gobierno, Claudia Cheinbaum, a la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Santos, a Omar García Harcourt, como Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina, así como a la Fiscalía Antisecuestros, a no politizar la investigación del secuestro y muerte del estudiante Norberto Ronquillo. A no seguir litigando el caso en los medios y a detener la ola de filtración de información que sobre este asunto se ha dado, del cual los interesados han sido los últimos en tener conocimiento del avance de la indagatoria. Es lamentable oír, leer o ver en medios radiofónicos, impresos, digitales y televisivos líneas de tiempos del secuestro, la existencia de posibles líneas de investigación del mismo, la posibilidad de tener detenidos prontos, la supuesta vinculación de la delincuencia organizada en este crimen, sin que dicha información de ser fidedigna se haya presentado en primera instancia a la familia. Parece que hay un olvido legal en el sentido de que en todo proceso de investigación no puede proporcionarse información y menos difundirla de manera oficial o extraoficialmente. Luego de esas declaraciones, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa en la que afirma que las investigaciones se desarrollan de manera profesional, con responsabilidad para esclarecer los hechos y dar certeza jurídica a la familia de la víctima. Y recalcó que en todo momento la institución ha dado atención integral y apoyo jurídico a la familia y lo seguirá haciendo hasta donde sea necesario. Con información de Francisco Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.